Vamos a hacer un unboxing de estas cositas que me compré el día sábado con mis amigos de Bot Trendy que se encuentran en Plaza Moneda número 18, local 14 al 19, pasillo número 3 en el centro de la Ciudad de México. Es una de mis tiendas favoritas para comprar accesorios porque siempre traen cosas bien padres y económicas. Tienen cositas desde $25 pesos, $20 pesos. Les voy a mostrar lo que yo me traje. Ahorita les llegaron lo que son pines, como este, vean, de las tres abejitas vienen por separado. Me costaron estos $45 pesos. Esta dona que dice, por siempre tengo hambre, siempre comiendo, algo así, en $30 pesos. Es una dona, pero es como si fuera un infinito. Otro pin también, me traje otro pin por acá. Miren, este me costó $45. Vean qué hermoso está. Tiene los detalles súper chulos. Ahí es que el filtro, es que estoy con esta cara de muerta. Miren, este otro, este sí me costó $100, pero es de acrílico y es un pin así con este tipo de broche. Así para ponerlo en una chamarra, una bolsa, no sé. Estos aretes de marcianito en $110. Vean qué hermosos están. Me gustaron mucho. Y están llenos de cristales. Por aquí me traje estos otros, que es una ratita y con un quesito. Miren, también está súper bonita. Está lleno de perlas con cristales. Este $85 me costó. Este me gustó, aunque ya pasó de temporada, pero me gustó. Son unas uvas con una champagne o un vino más bien en $100 pesos. Vean, está bien bonito. La botellita no se alcanza a percibir, pero está llena como de cristalitos. Súper chulo. Estos fueron unos de mis favoritos en $85 pesos. Vean esos. Están hermosos. Están llenos de cristales. Estos también fueron mis favoritos. Ya saben que amo los gatitos. En casa tenemos tres. En $60 pesos estos. Vean qué bonitos y detallados están. Estos otros de las flores me gustaron mucho. Uno queda hacia arriba y otro queda hacia abajo. Y vean cuántos cristales. Y este pin de la rana René también está súper padre. Una pinza de estas, de mariposa, pero como yo tengo el cabello muy cortito, pues no me puede atraer una súper gigante. Ya no me va a dar tiempo para mostrarles estos dos. Bueno, igual y sí. Vean este collarcito de ojo en blanco, pero había muchos colores. Y este... ¡Ay, se va a acabar el tiempo! Fue uno de mis favoritos. Vean esto. Vean esto. Está hermoso. Este está en $120 pesos y tienen en este tono y en tono negro las tacitas en negro. Y les dejo toda la información bien en mi Instagram, pero también por aquí en la descripción les dejo la dirección.